Los perrijos han llegado para quedarse. ¿Sabías que hoy en día se gasta más en perros que nunca? Muchas parejas están decidiendo adoptar a estos fieles compañeros en lugar de tener hijos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, quédate para descubrirlo. Suscríbete y únete a la comunidad perruna más divertida. En los últimos años, los perrijos han reemplazado en muchos hogares a los hijos humanos. Y no es difícil entender por qué. Los perros ofrecen amor incondicional, compañía constante y además no te van a pedir que pagues la universidad. Pero más allá del amor por los perros, hay razones económicas, emocionales y sociales que están impulsando esta tendencia. GASTO EN PERRIJOS Los dueños de perros están invirtiendo más que nunca en sus mascotas. Según estudios recientes, el gasto promedio anual en un perro puede oscilar entre los 1.200 y 2.000 dólares, dependiendo de la raza y el nivel de reciban al perro. Estos gastos incluyen alimentos premium. Con opciones, pues orgánicas y libres de granos, hay muchas, muchas opciones. Cuidado veterinario, desde vacunas hasta costosos tratamientos médicos, accesorios y ropa. ¿Tu perro tiene suéter de invierno o su cama de lujo? Servicios de cuidado, guarderías para perros, paseadores e incluso spas. Además se estima que la industria de mascotas, en general, mueve alrededor de 100 mil millones de dólares anuales y eso solo en Estados Unidos, una cifra que sigue creciendo. ¿Por qué la gente prefiere perrijos a hijos? Sobre todo, pues la libertad y la flexibilidad. Criar un perro es una experiencia gratificante, pero no implica pues el compromiso de 18 años o más, que representa criar un hijo. Un perro te brinda la oportunidad de vivir nuevas aventuras sin pues sacrificar tu libertad. Menos presión económica. Aunque los perros, pues sí, sí requieren cuidados y gastos estos, pues son significativamente menores que los costos asociados a tener un hijo. Según estimaciones, crear un niño hasta los 18 años puede costar más de 200 mil dólares, mientras que el costo de un perro durante su vida es mucho, mucho menor. Compensación emocional. Para muchas personas los perros ofrecen la conexión emocional que antes pues se asociaba con la paternidad. No juzgan, siempre están felices y les encanta verte y no cuestionas pues tus decisiones de vida, son el compañero perfecto prácticamente. Menos estrés social. Tener un hijo viene acompañado de muchas expectativas y presión social. En cambio, tener un perro se ve como algo más relajado y divertido. Además puedes presumir de tu perrijo en las redes sociales y recibir montones de likes. ¿Qué significa esto para profesores que el futuro? La popularidad de los perros está creciendo y lo que antes se veía como pues una mascota, ahora se percibe como un miembro más de la familia. Con la tendencia de los perrijos, cada vez más empresas ofrecen productos y servicios especializados para perros, desde guardarías hasta incluso seguros médicos. Es probable que la inversión en el bienestar canino siga creciendo y muchas personas continuarán priorizando tener perros sobre formar familias humanas. Y eso bueno, no está mal, pero después de todo los perros llenan nuestras vidas de amor y de alegría. Algo que sobre todo debes de saber si tienes perros, ya sea que los prefieras más que un hijo o no, es que bueno, el moquillo canino es tan antiguo como las civilizaciones humanas. Se cree que el virus evolucionó a partir de el sarampión, lo que significa que nuestros amigos peludos también comparten con nosotros incluso los virus. Y de eso te hablo un poquito más a fondo en el vídeo que te pongo por aquí. Por favor, coméntame, ¿tú tienes perrijos? ¿Qué opinas de esto? Y sobre todo, ¿crees que nos afecte en un futuro a los humanos sobre todo? Yo soy Edgar el veterinario, ¿y tú? ¿Tienes el mejor perro?